No se confíe y tome sus precauciones porque el clima no tiene palabra y le diremos qué sucederá en la laguna. Los detalles en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. En la laguna de Coahuila, una cuarta parte del alumnado faltó a clases durante estos días de lluvia. Más información esta noche en Meganoticias. Gracias por ver el video.